Bueno, gente, el momento más esperado, el momento de las predicciones para la fase de grupo de la Copa Libertadores. Comienza el camino a la gloria eterna y me parece que es hora de, al menos, tirarme un piletazo a ver cuáles son los equipos que van a clasificar a los octavos de final y cuáles serán los equipos que bajarán a la Copa Sudamericana. Igual, bueno, los equipos que se quedarán afuera de absolutamente todo. Empecemos con el grupo A, Flamengo, Racing, Aucas y Newblense. Flamengo tiene más jerarquía que Racing. Racing tiene más jerarquía que Aucas, que aunque viene de ganar el campeonato ecuatoriano en la final contra el Barcelona y hacer una gran segunda mitad del año pasado, siento que le falta experiencia en la Libertadores y eso puede ser un diferencial. No le veo mucha chance a Newblense, como le va a pasar a la gran mayoría del Bombo 4. Son buenos equipos en su liga, pero la Libertadores exige mucho más. Creo que ese va a ser el orden. Flamengo primero. Y Racing tiene el antecedente de haber eliminado al Flamengo en el 2020, pero eso fue un mata-mata y fue una serie muy particular. Lo veo a Racing clasificando segundo. Y el Aucas a la Sudamericana. Tercero a la Sudamericana. Creo que Racing tendría que estar muy mal o descuidarse para ser eliminado por Aucas, pero va a haber que tener cuidado porque, insisto, Aucas hizo una muy buena segunda mitad del año pasado. Salió campeón del torneo ecuatoriano. Hay que respetarlo y se ganó su lugar en esta Copa Libertadores. El fútbol ecuatoriano cada vez mejor, cada vez más competitivo y no dependiendo únicamente de la altura. Ya vimos a Independiente del Valle hace muchos años, pero el año pasado volviendo a ganar la Sudamericana y ganándole la Recopa a Flamengo. No hay que subestimar al fútbol ecuatoriano, que viene sumando varias victorias importantes en los últimos años. Grupo B, Internacional de Porto Alegre y Nacional Team Metropolitanos. Ese es mi orden. Nacional es el campeón uruguayo. El Inter de Porto Alegre hizo un buen Brasileirao saliendo segundo. Creo que el Team necesitaría mucha suerte para poder colarse entre alguno de estos dos equipos. Y no veo que Metropolitanos de Venezuela pueda hacer mucho. Contra dos equipos que tienen mucha más historia y jerarquía. Va por ahí la mano. Yo creo que igual Nacional tiene esa ventaja, que aplica también para la Copa Sudamericana, de jugar los últimos dos partidos de local. Pero aún así el Inter de Porto Alegre me parece un equipo más sólido, más confiable. Terminó bien el año pasado. Y Nacional perdió a su principal figura, que era Lucho Suárez. Entonces, no se le va a hacer tan fácil. Más allá que en general suele pasar la fase de grupos de la Libertadores. El problema de Nacional empieza en el mata-mata. Grupo C. Acá puede estar bastante parejo. Porque Bolívar en La Paz es un equipo peligroso. Tanto Cerro Porteño como Barcelona son dos grandes de sus países con mucha experiencia en Copa Libertadores. Y sabemos lo que es Palmeiras. Siento que puede pasar cualquier cosa en este grupo. Que si me apuraste, digo, me parece el de la muerte. Ahora, me tengo que quedar con algunos. No va a haber margen de error. El Bolívar es el más débil. Pero si se hace fuerte en la altura puede meter un batacazo. No lo descarto. Pero esto es predicción. Y son pocos los grandes batacazos en los grupos de la Libertadores en los últimos años. Entonces voy a ir con Palmeiras primero. Más también por la ventaja de cerrar con los dos partidos de local. Barcelona segundo. Que también el segundo cierra el último partido de local. Y Cerro Porteño tercero. Me parece que va a estar parejo entre Barcelona y Cerro. Pero apuesto por el conjunto de Guayaquil. Grupo de River, Fluminense, Sporting, Cristal y de Strongest. Ese es el orden para mí. River a priori es el gran candidato. Pero ojo que arranca en Bolivia donde no gana nunca. Fluminense hizo un gran brasileirado el año pasado. Está en la final del torneo carioca. Sporting, Cristal viene de eliminar a Huracán. Por lo que promete ser un rival difícil en la fase previa. Y de Strongest, bueno, tiene la altura. Veo un grupo parejo. Pero veo a River primero. Pero más que nada porque levantó mucho en los últimos partidos del torneo local. Al Fluminense segundo. Y más que nada por una clara diferencia de jerarquía también. Pero ninguno se va a poder confiar. Porque es esto, salvo de Strongest saliendo de la altura. No siento que haya ningún partido fácil. Sporting, Cristal me parece que se va a ir derechito a la Sudamericana. Ya veremos. Pero me parece que va a ir por ahí la mano. Grupo E. Otro grupo parejito. Independiente del Valle, Argentinos Juniors, Corinthians y Liverpool. Para mí ese va a ser el orden. Lo veo como un grupo de tres. No lo veo a Liverpool con muchas chances. Independiente del Valle llega como el gran favorito. Campeón de la Sudamericana. Campeón de la Recopa. Corinthians. Lo vimos el año pasado. Mantuvo esa línea también en el Brasileirao. No convence de su juego. Pero es efectivo. Y Argentinos Juniors, un poco al contrario. Tiene un buen presente. Con un juego un poco más vistoso. De posición. Pero sin ser tan efectivo. Los dos tienen experiencia en Copa Libertadores. Argentinos Juniors se está acostumbrando cada vez más a jugar la Libertadores seguido. De la mano de Emilito. De Gabriel Emilito. Y voy a apostar por el bichito de la paternal. Para salir segundo de este grupo. Independiente del Valle primero. Y Corinthians tercero. A Liverpool. Lamentablemente no le veo mucha chance. Siento igual que la pelea. Va a estar entre Corinthians y Argentinos por el segundo lugar. Independiente tampoco se va a tener. No se puede confiar. Viene con el cartel de ser el campeón de la Sudamericana y la Recopa. Pero tanto Corinthians como Argentinos lo pueden complicar bastante. Y a veces Independiente del Valle ha pecado de. En algunos partidos que a priori parecen fácil complicarse. Grupo F. A ver. Boca. Deportivo Pereira. Colo Colo y Monagas. Boca. Un sin técnico. Debería poder pasar este grupo primero. Porque Colo Colo viene de fracaso en fracaso. En el ámbito internacional en los últimos años. Deportivo Pereira para mí va a salir segundo. Por el nivel ascendente que está tomando el fútbol colombiano. Viene de salir campeón. No tengo tampoco tantas referencias. Debut internacional. Es un equipo sin cartel. Pero lo de Colo Colo viene siendo flojo. Y estamos ante el campeón de Colombia. A veces quiero mechar algún equipo. No de los que tengan más chapa. Para variar un poco. Pero me parece Deportivo Pereira puede dar ese golpecito. Y meterse en el segundo lugar. Mientras Colo Colo tercero. Y Monagas es otro invitado del Bombo 4. A la fiesta que es la Copa Libertadores. Grupo G. Es un grupo también con D3. Alianza Lima. No creo que Alianza Lima pueda hacer mucho. Yo creo que la racha de Alianza Lima. Sin ganar partidos de Copa Libertadores. Se extenderá este nuevo año. Mineiro, Paranaense y Libertad están muy parejos. Vuelven a compartir grupo. Paranaense y Libertad. Son los gemelos separados al nacer. Pero bueno. Paranaense viene de jugar la final. Sin un juego muy vistoso. Por ahí sin merecerlo tanto. Pero jugó la final. No hay que subestimarlo. Mineiro viene de dos buenas participaciones en Copa Libertadores. Y Libertad tiene historia. Tiene historia de pasar varias veces la fase de grupos. Pero si tengo que apostar. Va a hacer que el Gumarelo va a bajar a la Copa Sudamericana. Esta vez donde ahí sí. Podrá ser candidato. Pongo a Mineiro primero. A Paranaense segundo. Libertad tercero. Y a Lanza Lima. Bueno. Gracias por participar otra vez. El H. Siento que también es otro grupo de tres. Olimpia. Atlético Nacional. Melgar. Y Patronato de Paraná. Patronato descendió. Juega en la segunda categoría de fútbol argentino. Perdió buena parte del plantel campeón de la Copa Argentina. No creo que pueda ser mucho. Contra Olimpia Nacional y Melgar. Tres equipos importantes de sus respectivos países. Grandes. Que pueden estar muy parejos entre ellos. Y que ya tienen bastante experiencia de jugar torneos internacionales. El Melgar. Insisto. También viene con una historia muy reciente. De hacer una gran Copa Sudamericana el año pasado. Olimpia. Sabemos lo que es en Copa Libertadores. Tiene experiencia. Tiene chapa. Y Atlético Nacional que había pegado el faltazo. En los últimos años vuelve. Me voy a quedar con Olimpia primero. Y Atlético Nacional segundo. Mientras que Melgar bajará a la Sudamericana. Donde a ver si puede meter otro interesante batacazo. Esas son las predicciones. Veo primero Flamengo. Inter. Palmeiras. River. Independiente del Valle. Boca. Mineiro. Y Olimpia. Segundos Racing Nacional. Barcelona. Fluminense. Argentino Junior. Deportivo Pereira. Atlético Paranaense. Atlético Nacional. Terceros. Aucas. El DIM. Cerro Porteño. Sporting Cristal. Corinthians. Colo Colo. Libertad. Melgar. Veremos a cuánto les pego. Vayan comentando también sus pronósticos en los comentarios. Los leo. Debatimos como siempre. Y será hasta la próxima.